Sin Fronteras con Reina Luna ¿Qué tan armados están los cárteles de la droga en Tamaulipas? En Sin Fronteras acompañamos a militares por Nuevo Laredo en donde decomisaron arsenales que cualquier guerra mundial envidiaría. Sin Fronteras acompañó al ejército mexicano en un recorrido por Nuevo Laredo-Tamaulipas, una de las ciudades donde lucha contra las sanguinarias organizaciones criminales. Esos lanzacohetes que han decomisado eran usados por los criminales para enfrentarse a otras bandas y al ejército. Ya nos han tirado, nosotros nos han aventado. La labor de las autoridades militares en esta ciudad fronteriza de Nuevo Laredo no es sencilla y menos cuando encuentran a la delincuencia organizada portando este tipo de armamento militar evidentemente sofisticado. Aquí tenemos a la vista lo que son ametralladoras, lanzagranadas, lanzacohetes, nuevamente una ametralladora. La diferencia de esta ametralladora con aquellas es que esta se emplea por lugar montada sobre vehículos. Los comandos armados cuentan con todo un arsenal para cometer sus crímenes. Por lugar la delincuencia organizada los emplea en contra del personal militar para repeler o para agredir más bien al personal militar. Una mujer de Álamo y un hombre de Edinburgh han sido arrestados involucrados en el asalto al International Bank of Commerce, ocurrido el lunes en McAllen, la policía local informó que Elida Marta Decker y Gilberto López han sido presentados ante un juez que les dio respectivamente una fianza por 50 mil y 150 mil dólares. Casi medio millón de dólares en cocaína fue decomisada en dos puentes internacionales, FARC y Anzalduas. Aduanas y Protección Fronteriza informó que hay dos mujeres arrestadas, una de Tamaulipas que cruzó más de 300 mil dólares en cocaína y la otra, Tejana, que cruzó por el puente FARC, poco más de 100 mil en droga. Ambas serán presentadas ante un juez. El primer caso del virus del nilo occidental fue confirmado por las autoridades sanitarias de Texas. Ocurrió en el condado Montgomery y la víctima es una mujer adulta. Ante esta situación y ante el avance de otros casos transmitidos por la picatura de mosquitos, las autoridades piden a la comunidad extremar la limpieza en patios y jardines. Buscamos a Mario Valdirrain, un inmigrante mexicano desaparecido cuando cruzó la frontera hacia Tucson, Arizona, en noviembre de 2016 y sabe de él informe a Sin Fronteras en el Clima. Un día bastante caliente, protéjase usted y a los suyos. Está usted bien informado. Buenas días, Texas. Buenas noches, Tamaulipas.